En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, El Salvador del mundo que viene a nosotros, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer, llamada Isabel, era descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre litúrgica, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la asamblea del pueblo permanecía afuera en oración, mientras se ofrecía el incienso. Entonces se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo, pero el ángel le dijo No temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan. Él será para ti motivo de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero Zacarías dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió, Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que sucedan estas cosas, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías, extrañado de que permaneciera tanto tiempo en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles, y todos comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Él se expresaba por señas, porque se había quedado mudo. Al cumplirse el tiempo de su servicio en el templo, regresó a su casa. Poco después, su esposa Isabel concibió un hijo y permaneció oculta durante cinco meses. Ella pensaba, Esto es lo que ha hecho el Señor por mí, cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres. El relato de la concepción y de lo previo del anuncio de que serían padres Zacarías e Isabel nos evoca sin duda y mucho lo que será luego el mismo anuncio que en sueños confirmará a José de que será padre del Salvador. Al igual, hay muchas coincidencias en el texto que nos ayudan a nosotros, que a veces somos como un pueblo de ancianos, como lo eran Zacarías e Isabel. A veces, como esa mujer, también nosotros nos sentimos estériles y secos. Y en ese caso se nos viene a decir que no temamos, que el Señor con nosotros, para preparar los caminos del Salvador, para que podamos ser auténticos bautistas, como hemos meditado otros esta semana, hemos de creerle a Dios y disponernos a hacernos dóciles, fiados de esos milagros que quiere obrar en nosotros para que luego podamos ser mejores testigos de la venida de Jesús. Que este relato hermoso que prepara la encarnación de Juan el Bautista y su venida al mundo con su misión profética nos ayude a nosotros. Tierra estéril, pueblo a veces ya de ancianos, a rejuvenecer y a vitalizarnos con los frutos benditos que Dios quiere obrar con nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Santísima Virgen María hoy en sábado les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espíritu Santo.